Quiero que mi mente flote, que mis dones se alboroten Estar en otro universo sin que lo noten Quiero seguir fumando y no se equivoque Quiero volar, pero más alto estoy en las nubes no es para tanto Siento los ojos pensando en los efectos perfectos desde hace un rato Siento la boca reseca pero no me afecta y seguiré quemando Voy con la mente elevada pensando en qué es lo que ando pensando Con ojos rojos me mira cualquiera, si así soy feliz es la única manera Ya soy preparado para la tercera loquera con vanas que afuera me espera Quema, quema y frena y siente como esta El humo en tu cuerpo se va para arriba y tu poder aumenta Inicia la cuenta, cuantos maricas se han asomado Son como 20, estoy asombrando mientras que yo fumo y estoy relajado Más de una vecina frustrada, la veo por ahí asomada No sea tan zapa, vieja barbaridad que usted no me da para nada El consumo es personal para que sepa Es mi vida y la vivo de forma completa Preocúpese por su vida y no se meta Yo no doy respeto si no me respetan Pero ahora no pasó nada, saca la sabana y envuélvela que tú relax Ya, vamos a fumarla Entre risa y parla Tengo severa loquera que ya ni pienso soltarla ¡Chai, chai, 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 ch My life is my life No sé si entiendo la boca reseca pero no me afecta y seguiré quemando Seguiré quemando Cuando Inicia la cuenta Inicia la cuenta Cuenta Inicia la cuenta Inicia la cuenta